Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Soy el maestro David Martín y en el video de hoy vamos a empezar una serie de estos videos de practicando y respondiendo ejercicios de pensamiento matemático para este nuevo examen I2. Todos estos ejercicios, estas preguntas que vas a ver en esta serie de videos son tomadas de la página oficial de Ceneval donde están los exámenes simuladores. Te invito a que te pases por esa página y para que los verifiques. De todos modos, aquí en esta serie de videos te voy a dar respuesta a estos ejercicios y te voy a decir de qué tema le pertenece a cada pregunta que vamos a ver a continuación. Sin más preámbulo, vamos a empezar. Nuevo examen I2, practicando y respondiendo ejercicios del apartado de pensamiento matemático. Mi nombre es David Martín. Vamos a empezar. Nos dice la primera pregunta. ¿Cuál gráfica corresponde a la función f de x es igual a x cuadrada menos 2x menos 3? Este tema son ecuaciones de segundo grado. Abajo en la descripción del video te voy a poner links de mis propios videos donde explico las ecuaciones de segundo grado. Así que checa el apartado de abajo de este video. Ahí voy a poner los links para que veas o practiques esos temas de ecuaciones de segundo grado. Bien, siendo esto una pregunta relacionada a ecuaciones de segundo grado, tenemos que ver que de esa función cuál le corresponde a la gráfica. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para empezar tenemos que poner aquí, escribimos, pues la función que nos nos dan, ¿no? menos 2x de ecuado menos 2x menos 3. Para poder graficar necesitamos los valores de x y los valores de y. Los valores de x son arbitrarios. Que quiere decir que yo puedo tomar cualquier valor de x. En este caso vamos a tomar los valores de 3, 1, 0, menos 1 y menos 2. Como les he dicho, tú puedes agarrar cualquier valor de x. Son arbitrarios, así puedes agarrar el 50, el 100, el 300, etc. Puedes agarrar el 2, 0, 1, menos 4. Como sea, en este caso yo agarra estos números, tú puedes agarrar los que tú quieras. Bien, ya conociendo los valores de x, necesitamos conocer los valores de y. Para ver en qué punto pasa esta curva en la gráfica. Bien, si en el primer valor que nosotros dijimos, en este caso yo quise que tenga, es 3. Únicamente lo que voy a hacer es sustituir el valor de x en la ecuación original. Como que es x al cuadrado, voy a poner 3, porque estoy sustituyendo al cuadrado. Menos 2, paréntesis 3. Nada más estoy sustituyendo de la ecuación, de la función, los valores de x, que en este caso van a ser 3, menos 3. Ahí está. Vamos a hacerlo, es 3 por 3, 9, o 3 al cuadrado es 9, menos 2 por 3, 6, menos 3. Eso que es igual, menos 6 menos 3 es igual a menos 9, menos 9, más el 9 que está aquí, nos va a dar 0. Entonces, cuando x vale 3, y va a dar 0. Vamos a hacer con el valor de 1, de la misma ecuación, de la misma función para la original, volvemos a escribir aquí, 2x menos 3. Voy a sustituir 1, porque ese es el siguiente valor, que quiero saber de y. Aquí va a ser 1, es igual a menos 3. Realizando todo esto, 1 al cuadrado, menos 2 por 1, menos 3. Eso me va a dar menos 4. Esto quiere decir que cuando x vale 1, y va a valer menos 4. Lo mismo voy a hacer con 0. De la función, x cuadrada menos 2, x menos 3. Con esas las x, voy a sustituir, voy a poner 0. Realizo todo, multiplico bien la ley de los signos que esté bien implementado. Y me va a dar, como resultado, y es igual a menos 3. No lo voy a hacer todo, porque me va a llevar un poco más de tiempo. Pero esa es la idea. Cuando x vale menos 1, ¿cuánto vale y? Pues de la misma función, x al cuadrado menos 2, x menos 3. Voy a sustituir el valor de x con menos 1. Realizo todo, y me va a dar un valor de y, 0. Finalmente, cuando x vale menos 2, lo voy a poner aquí. x cuadrada menos 2, x menos 3. Voy a sustituir aquí, voy a poner menos 2 al cuadrado, menos 2. x va a valer menos 2 aquí, menos 3. ¿Eso qué quiere decir? Menos 2, 100 por menos 2, me da 4. Menos 2 de aquí, por menos 2, me va a dar más 4. Y el menos 3, lo bajo. Esto es 8, porque voy a sumar 4 más 4, lo voy a sumar, menos 3, me da 5. Eso quiere decir que cuando x vale menos 2, y va a valer 5. Ya tengo esos puntos, x y y, si yo agarro mi plano cartesiano, pero aquí es x, aquí es menos x, aquí es y, aquí es menos y. Voy a volatilizar estos puntos en el plano cartesiano. ¿Y cuál me va a dar? Bien. La respuesta correcta es la A. Ahorita te voy a decir, porque x vale 3, aquí está, 1, 2, 3, aquí, x vale 3 y 0, y y, pero vale 0. Entonces, aquí es el primer punto, no se mueve. El segundo punto es 1, aquí es el 1, y menos 4, es decir, y negativo hacia abajo. Cuento 1, cuento 1, 2, 3, 4, aquí está el otro punto. Fíjense que los puntos están cayendo exactamente donde pasa la curva, y es eso. Cuando x vale 0, es decir, 0 equivale, no me voy a mover, 0 equivale, miren, aquí vale 0, lo estoy marcando. Y va a valer menos 3, es decir, x no avanza en nada, pero y va a avanzar menos 3 hacia abajo. 1, 2, 3, aquí cae, cae justamente donde está pasando la curva. Cuando x vale menos 1, y vale 0, es decir, que aquí se pone, no va a avanzar nada. Finalmente, cuando x vale menos 2, 1, 2, aquí está menos 2, aquí está menos 2, y va a valer 5 hacia arriba. Contamos, 1, 2, 3, 4 y 5, aquí. Por aquí pasaría, y sí, ¿cierto? Aquí se sigue expandiendo la curva. Entonces, ¿cuál es la curva que corresponde a la función x al cuadrado menos 2, x menos 3? Respuesta es la A. Recuerda, son ecuaciones de primer grado. Ahí está, no hay nada de difícil. Siguiente ejercicio. Este tema está relacionado a lo que viene siendo problemas de conteo. ¿Qué son los problemas de conteo? Como su nombre nos dice, es contar de alguna manera más rápida, más ágil. Un sinfín de combinaciones que se nos puede presentar. Abajo en la descripción te voy a poner el link de uno de mis videos donde hablo de problemas de conteo. Bien, ahí explico el principio multiplicativo. Porque para hacer este ejercicio, que es un problema de conteo, se va a utilizar el principio multiplicativo. En el cual, el principio multiplicativo nos dice, bueno, se usa cuando la acción es secuencial. Está formada por eventos que ocurren de una manera ordenada, que está bien estructurado, que está ordenado. En este caso, queremos saber de cuántas combinaciones diferentes se pueden colocar las bicicletas. El principio multiplicativo, que te voy a dejar el enlace abajo de este video, están los links donde explico que es el principio multiplicativo y problemas de conteo. En el principio multiplicativo hay que multiplicar una serie, como su nombre nos dice, una serie de eventos que pasan de manera ordenada. Bueno, sabemos que hay 5 lugares. Angélica y sus amigas dejan sus bicicletas, son personas que cuentan con 5 lugares. Son 5 lugares. Es decir, va una chica, deja su bicicleta. En los 5 lugares que hay, deja su bicicleta. En cualquiera de esos 5 lugares. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí están los lugares. Viene la primera chica, tiene 5 lugares para escoger. Luego, viene la siguiente chica. Como la primera chica ya ocupó cualquiera de esos lugares, nada más van a quedar 4 lugares disponibles. Va a poner 4. Y esa chica escogió este, por ejemplo. Viene la siguiente chica y nada más se da cuenta que quedan 3 lugares vacíos. Por eso, por 3, porque son los 3 lugares que quedan vacíos. Esa chica ocupa este lugar. Quedan 2. Cuando la siguiente chica venga, van a quedar nada más 2 lugares. Por 2. Y cuando venga la última chica, pues nada más va a quedar el único lugar disponible. Que va a ser por 1. Así es el principio multiplicativo. Voy a estar multiplicando 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y esto me da 120. Esa es la respuesta. 120. ¿De cuántas combinaciones o formas diferentes se pueden colocar dichas bicicletas? De 120 formas diferentes. Principio multiplicativo de problemas de conteo. Abajo en la descripción te voy a poner los links de todos los temas que abarcan estos problemas que estamos viendo en este video. Otra cosa. Agarra una calculadora científica. Vas a ver en la tecla un signo así. Como que la admiración al revés. Si agarras una calculadora científica. Esto aplica al principio multiplicativo. Porque si tú pones el número 5 en tu calculadora científica seguido de ese signo y le das igual, te va a dar 120. Es decir que este signo lo que va a hacer es multiplicar a partir del número que pongas hasta llegar al 1. Si pones 20 y este signo lo que te va a hacer la calculadora es multiplicar 20 por 19 por 18 por 17 hasta llegar al 1. Ahí está. Nada más era una explicación para que tú estés al tanto. Entonces, principio multiplicativo de problemas de conteo. Para terminar con este video, el último ejercicio. Nos dicen, ¿cuál es la ecuación de una circunferencia con centro en el origen y radio igual a 3? Entonces, repito, ¿cuál es la ecuación de una circunferencia con centro en el origen y radio igual a 3? Este tema es ecuación canónica de una circunferencia. Únicamente, lo que tienes que aprender es la ecuación canónica de una circunferencia. ¿Cuál es? Es esta. Este es un poco de teoría o es teoría que tienes que aprender. X cuadrada más Y cuadrada es igual a R cuadrada. Ese es R, solo que nos salió muy bien. X cuadrada más Y cuadrada es igual a R cuadrada. Esa es la ecuación canónica de una circunferencia. ¿Qué quiere decir? Que si en nuestro plano cartesiano lo tenemos así. Y aquí tenemos un círculo. ¿Qué es el círculo? Esta ecuación aplica cuando el origen o el centro del círculo está en el punto medio del plano cartesiano. En eso se aplica esta ecuación canónica de la circunferencia. Cuando el origen o el punto medio del círculo está en el origen del plano cartesiano. Es decir, está en medio. Se aplica esta ecuación que te acabo de escribir. En la pregunta nos están diciendo cuál es la ecuación de una circunferencia con centro en el origen. Aquí está el origen. Aquí se lo voy a volver a rebarcar. Que tiene radio igual a 3. Lo único que vamos a hacer es sustituir de esta ecuación. X cuadrada más Y cuadrada es igual. Como ya sabemos que el radio es 3. Vamos a poner 3 al cuadrado. Ese 3 de donde salió de aquí. Vamos a pasar esto por aquí. Vamos a poner X cuadrada más Y cuadrada. 3 al cuadrado nos va a dar 9. Ahí está. 9 nos va a dar. Sin embargo, tenemos que igualar esto a 0. Recuerden. Hasta aquí no hemos terminado. Hay que igualar a 0. Entonces, nada más vamos a poner X cuadrada más Y cuadrada. Como el 9 está del otro lado de igualdad, al pasarlo junto a la Y cuadrada va a quedar como signo cambiado. De positivo vamos a pasar a negativo menos 9. Porque esta era más 9. Al pasarlo aquí me da menos 9. Y esto, como lo voy a igualar a 0, va a ser 0. Respuesta, X cuadrada más Y cuadrada menos 9 es igual a 0. La respuesta es el inciso 0. Ahí está. No es nada difícil. Nada más aprendes un poco de teoría. Y no paniquear cuando vemos en ejercicios así con X cuadrada menos raíz de 3. Eso es para confundirte. Porque si tú ya te sabes estas ecuaciones y cómo realizarlas. Vas a llegar a la respuesta de una manera rápida y ágil. Bien. Bueno amigos y amigas, por mi parte todo. Soy el maestro David Martín. Comparte, dale like a este video. Como te dije, abajo en la descripción te voy a poner mis videos que realicé en su momento. De los temas que vimos en esas preguntas. Suscríbete para más videos. Y en el próximo video de Xanidos vamos a seguir contestando ejercicios del apartado de pensamiento matemático. Cualquier duda o comentario me puedes contactar en mis correos. O allá en la cajita de comentarios para contactarme. Saludos y éxito. Saludos y éxito.